Nacho, este tema es para vos, que lo dije y cae en un día. Listo, que va para arriba. ¡Buena! Listo, que va para arriba. Listo, que va para arriba. La decisión, como la comisión, y la reforma del don, cita en el gris del Andón. Y para decisión, como la comisión, y la reforma del don, cita en elligate perdón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!